Si hace una semana me dicen que los dentistas españoles están alertando del aumento del número de jóvenes que se colocan con el gas de la risa, un gas de la risa, el óxido nitroso que sacan de los botes de nata montada, digo que es mentira, que es un bulo, que no os lo creáis. Pero una vez más la realidad supera la ficción. El Consejo General de Dentistas ha advertido estas semanas del elevado consumo de este componente anestésico entre los más jóvenes. Para que nos hagamos una idea del alcance de esto, en Estados Unidos ya es ley que los menores de 21 años tienen prohibido comprar botes de nata montada porque contiene precisamente este gas. El doctor Óscar Castro es el presidente del Consejo de Dentistas. Muy buenos días. Hola, buenos días, Cristina. Lo primero que a mí me ha llamado la atención es que sea el colectivo de dentistas el que se alerta de este aumento del consumo del llamado gas de la risa. ¿Para qué se utiliza el óxido nitroso en la consulta de un dentista? Bueno, precisamente, y permíteme que hagamos un poco de historia, la anestesia tal como la conocemos, es obra de los dentistas, de Morton y Well en los años 1800 y donde se empieza a aplicar y tenemos el avance histórico dentro de la medicina de utilizar el óxido nitroso como anestesia y, como te digo, fue un descubrimiento de dentistas y que la medicina y toda la humanidad se ha visto beneficiada de este descubrimiento. Por lo tanto, es una cosa que conocemos y que habitualmente utilizamos en nuestras consultas por su capacidad tanto anestésica como ansiolítica y que es de uso normal en la consulta del dentista. Claro, pero el hecho de que el dentista conozca este óxido nitroso, que también, insisto, está en los sprays, por ejemplo, de la nata montada, no me lleva a señalar que lo están consumiendo los niños por esa otra vía. O sea, ¿cómo surge la alarma? Claro, es que el óxido nitroso como tal no es un producto farmacéutico, o sea, no está suscrito a una dispensación en farmacia, sino que es de libre utilización y, de hecho, a través de internet se puede incluso comprar. Cuando se saca fuera del contexto de lo que es la actividad terapéutica, de la actividad médica o sanitaria o odontológica y su utilización y se utiliza con otros fines, la capacidad de la mente humana se busca todo, desde la utilización de pegamentos con fines de drogadicción o de la utilización del óxido nitroso, pues bueno, la capacidad de investigar no tiene fin, pero claro, nosotros tenemos que alertar de que esto se sale fuera del contexto de lo que es una actividad terapéutica y tiene un efecto que puede llegar incluso a la muerte o provocar graves secuelas mentales. Por lo tanto, nuestro fin es alertarlo y en eso estamos. ¿Y cómo detectáis este consumo espúreo, esta utilización del gas como droga, del gas de la risa? ¿En qué lo notáis? Bueno, lo notamos principalmente porque nuestros colegas médicos y sanitarios de Estados Unidos el óxido nitroso se utiliza como propelente, es decir, para expulsar la nata montada en los botes de nata para consumo alimentario y entonces pues de pronto nos encontramos que se está utilizando con otros fines diferentes a lo que tiene que ser. Entonces, claro, tenemos que decirlo y al mismo tiempo alertar a las autoridades sanitarias para que se utilice otro propelente diferente que no cree adicciones principalmente porque cuando se utilizan dentro de un contexto de divertimento y de utilización fuera de los fines, lo que serían médicos, pues puede ser peligroso para la salud, muy peligroso como digo, incluso puede causar graves problemas neurológicos y por lo tanto nuestro deber es alertarlo como sanitarios que somos. Sí, sí. ¿Qué efectos tiene el consumo habitual de óxido nitroso? Bueno, vamos a ver. Principalmente lo utilizamos como sedación, pero si se utiliza de forma incontrolada puede provocar mareos, descorridas en motora, visión gruesa, confusión, cansancio, dolores musculares y sobre todo esa deflexión, esa disminución del sentido neurológico puede provocar incluso que el paciente no sea consciente y provocar un coma y posteriormente la muerte. Por lo tanto, es una cosa que avisamos y que puede ser muy grave para el consumo incontrolado de este gas. Atención los padres, pues una cosa quería preguntarles también a propósito a los dentistas y de otra alerta que han emitido igualmente desde el Consejo. El riesgo de ciertos tratamientos dentales que se están haciendo en Turquía. Cuénteme esto. Bueno, pues le comento. Turquía es un país más y posiblemente existen dentistas buenos, malos, pero cuando existe una transición a través de buscando ofertas económicas, como el documento se utilizaron con los trasplantes de pelo, pues lo mismo está pasando con el sector odontológico. Pero claro, ahí a los pacientes a través de una fotografía y una radiografía se les hace un diagnóstico y se les cita con un presupuesto que supuestamente es más económico. Pero no se trata de la economía, sino que en verdad ese paciente necesite eso y normalmente acaban en coronas, en lo que se llaman fundas, en los dientes o carillas y a veces no es absolutamente necesario eso y por lo tanto es una agresión sobre los dientes, unas consecuencias que después hay que solucionar aquí en España porque una vez que se ha solucionado el problema estético que supuestamente llevan allí a Turquía en breves días, luego el problema vuelve para España y entonces hay que solucionarlo y nos estamos encontrando con graves consecuencias. Por poner un ejemplo, en Gran Bretaña, entre dentistas ingleses, en una encuesta que se hizo sobre mil dentistas, más del 60% decía que había que haber tenido problemas con tratamientos que venían de Turquía y principalmente pues había que hacer endodoncias, había habido problemas de maloclusión, es decir, que los dientes no ajustaban o incluso había tenido que hacer endodoncias, quitar el nervio, hacer tratamientos de conductos porque eso no había funcionado. La brevedad y la supuesta economía pues a veces lo que te sale es mucho más caro para tu salud principalmente, o sea que no es una cuestión económica sino es una cuestión de salud. Es el doctor Óscar Castro, presidente del Consejo de Dentistas. Muchísimas gracias por hablarnos de estos muy interesantes temas. Gracias de verdad. Cristina, un placer como siempre. Adiós.